La verdad que muy contento por llevar adelante esta convocatoria de la búsqueda de un docente para la sala de tres, la futura sala de tres. Estamos realizando una convocatoria abierta a todas las localidades y bueno, una convocatoria en la cual hemos tenido una repercusión importante a nivel local, a nivel regional y vamos a estar desarrollando una selección exhaustiva de esta cantidad de personas que se han inscrito y bueno, lo haremos con un grupo de psicólogos, asistentes sociales los mismos directivos del establecimiento que se va a llevar adelante esta selección. Una selección que va a tener mucho trabajo porque tiene que ser con distintas características tener especialización en sala de tres tener primero, antes que nada, ser docente de nivel inicial y bueno, y así en sucesivos puntos que vamos a tener en cuenta a la hora de realizar esta selección esta decantación de distintos currículos que se han presentado. Exacto, esto se está haciendo hoy por hoy en la comuna quienes estén interesados tienen que traer sus datos personales aquí. Sí, nosotros estamos trabajando coordinadamente con el jardín 337 de nuestra localidad y bueno, vamos a hacer la inscripción a docentes en la comuna de San Carlos Sud porque si bien es un docente que va a trabajar en la institución es un cargo creado por la comuna de San Carlos Sud es una persona que va a estar contratada para desarrollar la actividad educativa en el establecimiento por ende, tiene que tener, como te decía, distintas características y bueno, va a ser algo en conjunto algo muy organizado con el establecimiento que bueno, veremos a ver las distintas sabemos que hay personas muy calificadas para este trabajo y bueno, vamos a estar realizando los exámenes necesarios. Exacto, mucha gente que por ahí tiene su título y que quiere por ahí también participar de esta elección ¿esto cómo surge esta posibilidad de poder hacerlo? sabemos que en el momento de la inauguración ya se había anunciado la posibilidad de la sala de tres que sí, surge de la necesidad de tener de contener a los chicos de tres años en San Carlos Sud se había charlado en un primer momento con el Ministerio de Educación el Ministerio de Educación no está creando los cargos para sala de tres hoy la provincia tiene mucho trabajo, mucho esfuerzo sobre todo en la creación de cargos sabemos que hay localidades que los cargos ni de sala de cuatro están creados entonces sabemos que esto es una necesidad muy grande que tiene el gobierno provincial y que han prometido crear los cargos a nivel provincial pero lo van a hacer el año que viene y así sucesivamente con las distintas localidades que no tengan los cargos creados y la sala de tres es una demanda que hoy no es obligatoria a nivel provincial si lo es sala de cuatro entonces la comuna de San Carlos Sud se ve comprometida porque el jardín el edificio que construye esta gestión comunal lo hace con una sala dispuesta para sala de tres y bueno, creemos que es acompañar de alguna manera a la educación de acompañar los primeros pasos de los niños que asistan a este establecimiento y bueno, es un esfuerzo de toda una comunidad crear este personal este cargo de sala de tres a nivel comunal porque tiene que ver con una sala creada justamente por la comuna de San Carlos Sud en el establecimiento del jardín de infantes en relación a los alumnos va a haber un cupo para, digamos, ocupar esta sala nosotros tenemos un cupo de 18 alumnos pero si tenemos la inscripción abierta a todos los padres que quieran inscribir a sus alumnos la inscripción se va a hacer el día 14 y 15 de mayo en el establecimiento escolar de 8 a 10 de la mañana eso ya te lo anuncio porque vamos a estar junto a los docentes y a la directora del establecimiento con personal comunal incorporando y anotando a todos los jóvenes que los niños de San Carlos Sud que se inscriban que sabemos que superan y bueno, siempre hay que estar detrás de la demanda y bueno, trabajar para fortalecer los primeros pasos en la educación Exacto En relación a los docentes de nivel inicial ¿hasta cuándo es esta inscripción? Esta inscripción es hasta la semana que viene y bueno, vamos a estar recibiendo los currículum en último, hasta último momento y bueno, luego vamos a cerrar el día de cierre que es figurado en el parque de prensa se cierra y no hay posibilidad a incorporar nuevos currículums si lo vamos a hacer ya ahí vamos a empezar con los análisis de cada uno de los de los posibles cargos y bueno, tenemos mucho trabajo por delante sabemos que no es una decisión que se tiene que tomar a la ligera sino que, como te decía antes va a estar la directora del establecimiento escolar la directora del jardín de infantes un grupo de psicólogos de terapeutas que van a estar acompañando la selección de esta persona porque sabemos que es algo muy importante para nuestra localidad ¿Cuándo se pondría en funcionamiento esta sala de tres? Nuestra intención es arrancar ya el primero de junio y bueno, culminar cuando culmine el ciclo lectivo en noviembre diciembre, noviembre, diciembre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!